Y el burro Pues no, hay que cambiar de look, ¿no? ¿Cómo ves? A ver, de look, me queda ahí para siempre Exactamente, pero dijo que la chava esta no lo pelaba Entonces cuando lo vea con esta nueva imagen Seguramente lo va a pelar ¿Para pelar de la cabeza? No, le va a hacer caso, pues Ah, bueno, entonces le va a hacer el contentillo Y lo va a tener que guiar Pues este, el pelo, pues, el tinte que me hicieron, ¿no? Pues es muy, pues sí, está muy, este, muy bien Digo, amigo, amiga de piel, ¿no? A mi color de piel, color de piel Me siento con más juventud Pero lo malo que me quitaron una cosa Pero no me quitaron los años, ni los meses, ni las semanas Ni los días que he pasado de vida No, pues yo pensé que estaba enojada la señora Porque te ponen ahí caliente Ya no te acabas, pero ya te dan caso ¿Qué hiciste con estos tres sujetos? Pues mira, a él le depilamos la ceja Es lo de Johnny, ¿no? Sí, Johnny Le depilamos la ceja y le dimos una mascarilla Para que cerrarle un poco el foro Y luego el tinte rojo Que le quedó para... Y también las manos, manicure, ¿no? Manicure también Pero claro, como le dije, se debe dejar crecer un poquito el pelo El tinte estuvo bien padre Estuvo muy bien el color Ya pensé que no me iba a agarrar la primera, pero sí, estuvo chido Gonzalo, pues un castaño claro con unas mechas tan rufio ¿Cómo quedó? Y aparte se le cortó los pelos de la nariz Que estaba ya un poco salido Y la ceja también, que es muy importante La ceja también No, pues es muy diferente, ¿no? Es muy... pues muy bien Está muy bien hecho Ya se van cambios de look, ¿no? ¿Y a Margarito qué se le hizo? A él nada más un buen champú, ¿no? Y una mascarilla para recubindecer Y las manos también le hicieron manicure También para que luzca cuando toque la guitarra Me siento bien yo Porque así me pongo con más agilidad Para todas las mujeres, digamos, de todo el mundo Chilanoa, Oaxaca, Puebla, Chiapas Y a nivel mundial, Europa Muchas gracias, vamos Muchas gracias Porque ya vengo personalmente a estar de vuelta aquí Para que trate el tiempo Y para que te haga un peinado Pero fenomenal Bueno, ¿te quedaron contentos? Sí, muchas gracias Muy bien, todo Excelente trabajo Y vengan a saludarlos ¿Dónde estás aquí? ¿Qué lugares? Aquí en Estrasburgo 28, a la zona rosa Ok, ya saben Nos vamos al siguiente programa El día de mañana Así que gracias Estos son los super... Lo nuevo Lo diferente Lo exclusivo Super Mind